Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel. Amigos, Antonio David Flores hoy aparecía en Socialite. Sí, pues para sorpresa para la mismísima María Patiño, que sabemos que ayer pasó un programa muy, pero que muy duro, tenemos que decir que Antonio David Flores, incluso después de estar enfadado con María, ha decidido directamente aparecer en Socialite. El programa de Socialite esta noche volvía a seguir otra vez con la tremenda de Antonio David, volvía a seguir diciendo que hay una supuesta amante de Antonio David que ha estado conviviendo con él prácticamente casi 15 años de relación, de manera esporádica y tenemos que decir que Antonio David lo niega tajantemente. Ayer ya vimos cómo María Patiño tuvo que darse algunas de sus palabras y tuvo que ver cómo la mismísima invitada la acusaba y acusaba al programa de haberla engañado, de haberla estafado y de haberla agravado. Sí, su consentimiento. Por ese motivo fue por el que no quiso corroborar su información y solamente decía que no quería hablar más del tema y que se encontraba no muy bien. En este caso, Antonio David Flores, que sabemos que se la tiene ya jurada por una cosa u otra María Patiño y sabemos que se enfadó con ella en el programa de Porra Tarde de Socialite, ha cogido y ha vuelto a entrar en el programa, ya que en este caso el reportero ha acudido hasta el hotel donde se encontraba y prácticamente se ha metido dentro de la habitación. En este caso, el colaborador se lo ha dicho, le ha dicho que no estaba enfadado con ella, que ha preferido limar asperezas y por eso ha entrado allí, ha dicho que tiene que hablar muchísimas cosas con ella en privado y que sí, le han tocado la puerta ya abierta, ha sido porque siempre intenta remar a favor de la cadena. Además, ha aprovechado y ha vuelto a decir que la presunta mante que ha salido es totalmente falso y que él no está para nada preocupado, al revés, está muy tranquilo porque sabe que no tiene nada que esconder. Y nosotros, como ya sabéis, aquí en Tony Channel, agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal, Tony Channel, tu diario rosa.